Bueno gente, vamos a arrancar, ¿sí? 3, 2, 1. Esto lo agregaron de más, no sé para qué le pusieron de vuelta. No sé para qué le pusieron de vuelta a este mundo, no sé para qué le pusieron el poder de la Nazarik. Pero no sé para qué le pusieron el poder de la Nazarik. Pero no sé para qué le pusieron el poder de la Nazarik. Esto es frío. No sé para qué le pusieron el poder de la Nazarik, pero no sé para qué le pusieron el poder de la Nazarik. A ver, voy a pausar esto un segundo. No entiendo por qué tuvieron que rehusar todas estas escenas, la verdad. Es cierto que está pensando cómo rellenar el reino hechicero, pero quemaron tiempo de animar otra cosa repitiendo cosas pasadas. ¿Verdad? Esto sí que no lo entiendo. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te harías falta de relleno cuando tiene un montón de cosas sin animar? ¿Verdad? 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 Es así. ¿Verdad? 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 Ni credo estaba ¿eh? ¿Cómo va Chiki? ¿Todo bien? El opening es algo que disfruto mucho, la verdad, cuando sale. Se volvió naruto de golpe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy grande el Death Knight Se te pega, vale Estararías todo el tiempo el coro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si no, ¿no? No puedo creerlo con la guerra de los enemigos, Arvin Kahl. Como es lo mismo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es un problema de la guerra. Es un problema de la guerra de los enemigos. ¿Soy amigos de Lix? ¿Los amigos? ¿Pero no lo agradecer? Bueno, no lo agradezco. Si, si no, no lo agradezco. Si no hay una prueba de la guerra, La pasas prohibidas, si. La pasas prohibidas, si. La pasas prohibidas, si. La pasas prohibidas. ¡No se. Me parece muy divertido. Con fin de semana, el poder es un antiguo y su precioso. pero no hablan ahí pon pausa me asustaste me asustaste estaba muy callado me asusté es que no podía cortarlo de uno o dos por tres voy a estar pidiéndote que pauses cuando acabe una escena bueno pues para empezar bueno pues para empezar gente aquí no se explica mucho pero ahí lo que hace es teletransportarse él con el carruaje y el monstruo que está haciendo el que conduce el carruaje es un es un monstruo tipo ninja humanoide que es superior al nivel 80 más o menos de nivel y ahí los usa porque son buenos en ataques furtivos en infiltración y pues pueden atacar fácilmente a los enemigos que están ocultos y ahí se explica que pues esos explica que esos monstruos los invocó con el oro que le quedaba para que fueran sus guardaespaldas porque pues no podía sacar a los guardianes de piso porque pues son seres que pueden ser considerados como calamidades desastres naturales andantes entonces por eso eligió ahí a estos Hansons porque son más discretos y pues aparte como tienen forma humana pues pasan desapercibidos también aquí no no llegan a explicar en la novela que por qué fue al imperio directamente y él explica que no puede ir al reino de Restais porque en ese momento está Albedo como embajadora del reino hechicero y si él va y empieza a promocionar a su reclutamiento de aventureros ahí pues le puede causar problemas no puede ir tampoco a las ciudades estado de carnazos porque pues está muy lejano y de miurgo aún no ha investigado a profundidad qué peligros hay entonces por eso Hans no va entonces la opción más palpable que le queda es ir al imperio porque él ya conoce sus calles cuando iba como momo ni nada entonces él conoce más o menos su geografía y también es como aquí dice en el capítulo no quiere que el emperador sepa que está ahí porque él no sabe nada de cómo era etiqueta cortesana o sea no sabe cómo tratar con los nobles y pues él piensa que el emperador le daría una gran bienvenida o sea un banquete también le daría cerraría las calles para que hubiera un séquito ahí pasando por la calle y pues no tendría la libertad que tiene así prácticamente bueno y aparte pues también ahí explica a Ansage que lo que él quiere es que todos los aventureros de otros países pues vengan con él pero aquí Plutón Ansage le dice que eso pues no será muy fácil los aventureros que están establecidos en ciertos países los convierten en sus bases entonces mudarse a otro lugar que no conocen mucho pues sería muy complicado entonces ahí dice ah bueno entonces puedo decir que como soy un no muerto que no conoce las costumbres de los humanos no soy el pendiente de eso entonces por eso él explica a Ansage que como él es un no muerto no vio ese punto de vista y pues ya Ansage dice que en su corazón se grabó ese pensamiento de que Ansage quiere volver a los verdaderos aventureros entonces que lo va a apoyar con todo lo que tiene aquí entonces él explica que los aventureros nada más tocarían elegir bueno a seguir a los que son fuertes la fuerza para ellos lo es todo entonces Ansage dice bueno pero como puedo mostrarles mi fuerza y pues ahí es donde el maestro del gremio de Errante el de aventureros explica que puede promocionarse en el coliseo y que él tiene un contacto ahí y pues ya es donde van aquí en la escena a la mansión ahora si puedes continuar nunca dicen la cantidad de oro para invocar los mercenarios preguntan por el tema de los hansos cuánto oro usaron pero nunca dicen no nunca se especifica gente de hecho cada vez que Ainz invoca mercenarios con oro él no dice cuánto se gastó pero él dice que fue una suma considerable y algunas personas están confundidas porque en el volumen 10 cuando Ainz invoca a los guardaespaldas de Alvedo que son los cabaliers de la muerte más adelante le explica que se sintió muy generoso con ella y le invocó varios de esos seres con oro pero que al final se sintió mal porque despilfarró mucho de su dinero entonces ya no tiene forma pues reponer todo lo que gastó y mucha gente piensa que a lo mejor Ainz pues gastó todo el oro de la tesorería pero se da a entender que Ainz dividió en 41 partes todo el tesoro y que una pequeña parte le corresponde a él lo que serían sus gastos personales y ya lo demás pues sería para sus respectivos compañeros es que se los llegue a encontrar pero pues no él todavía tiene oro pero lo utilizará cuando sea necesario y pues como tiene la caja de cambio pues espera recuperar todas esas monedas tarde o temprano ¿Cuánto encuentra una fuente sustentable para ingresar a la caja de cambio? y si los gansos son permanentes o temporales pregunta que es una pregunta interesante para las invocaciones no son permanentes hasta que alguien los asesine se explica que en Yggdrasil hay dos tipos de invocaciones las que son las permanentes y las que no duran mucho ¿no? las que no son permanentes son los mercenarios invocados por oro esos se quedan hasta que como dije ¿no? que sean asesinados y cuando mueren no pueden ser revividos tienen que usarse un libro que son con sus datos se hace un ritual especial se gasta la cantidad de oro adecuado y pues aparecen y la otro tipo de invocaciones por medio de la magia ahí también se dividen en dos ¿no? algunos pueden ser permanentes y otros pues pueden durar mucho tiempo ¿no? por ejemplo cuando Ayes usa sus hechizos de invocación algunas de sus invocaciones pues si desaparecen luego de un cierto tiempo ¿no? como los retoños oscuros pero hay otros como los caballeros de la muerte que si él usa un ritual especial pueden llegar a permanecer por mucho tiempo no desaparecen y luego pues también hay ciertos ítems de invocación como el cuerno del general goblin que hace que las invocaciones que se generan de ahí sean permanentes pero pues claro es como con el libro de invocación permanecen hasta que sean asesinados cuando son asesinados pues no pueden ser revividos se dividen en esos aspectos continuemos entonces así que sí continuemos no hay no hay no hay no hay no hay no hay hasta los que manejan los carruajes son poderosos te mandaré de vuelta a Rantel ahí te ves Plutón Ainsack pausa Alan bueno aquí también cortaron algunas cosas y cambiaron algunas de hecho aquí Ains pues ven que está usando su tónica morada de siempre pero en el volumen 10 se explica que él usó una túnica sencilla pues para que no llamara mucho la atención porque pues esperaba que en ese mismo día pues se presentara ante el promotor que es Oz pero desgraciadamente pues no puede en ese día entonces lo agendan para mañana y ahí es donde Ains le dice que es un buen rey porque o sea como gobernante debería haberle exigido al promotor de que no que ese mismo día se hiciera la reunión y pues Ains dice bueno que generoso ¿no? de que quiere esperar hasta mañana y pues Ains dice bueno es que no tengo no tengo en su mente dice bueno es que no tengo nada mejor que hacer ¿no? y no voy a estar ahí causando problemas pues si no me quieren ver hoy pues será mañana ¿no? y ya él usa el hechizo de teletransportación mayor de Ains para que aparezca en su oficina de Rantel ¿no? y ya lo que él hace es que deja la carroza con uno de los gansos ahí cerca de la mansión aunque de hecho creo que no era la mansión sino creo que era dentro del coliseo una de las partes creo que Oz vive cerca de ahí pero aquí creo que separaron las áreas ¿no? no sé por qué y pues ya lo que hace Ains es que ahí deja la carroza y ya a la mañana siguiente se va a teletransportar ahí entonces él dice bueno supongo que ahora sí voy a ir a ver a Flutter Paradigm porque estaba postergando mucho su recompensa ¿no? porque literalmente ya se unió a nosotros y quiere investigar la magia para el reino hechicero ¿no? entonces lo que hace él manda mensaje y le explica que es él ¿no? y ya Flutter dice ah mi amado ser supremo ¿no? ¿qué le puede servir acá a su generoso siervo? y pues Ains dice que siente el fervor de Flutter ¿no? a lo lejos le dice bueno ahorita voy a teletransportarme a tu habitación ¿no? desactiva los hechizos de antidivinación pero pues Flutter le dice es que yo no tengo esos hechizos ¿no? porque nunca lo vi necesario y pues Ains dice bueno no importa ¿no? me voy a teletransportar con gran teletransportación y pues Flutter está filpando o sea está muy emocionado pues dice oh no es teletransportación normal sino gran teletransportación ¿qué tipo de gran magia es ese? oh gran señor y Ains dice bueno tú tranquilo ¿no? ahorita voy y se teletransporta ahí ahora sí puedes ponerle play a la ¡ah! ¡ah! ¡Eso que es el delito! ¿de qué tendrá tu caso? ¿ah! ¡ah! ¿de las informaciones de los que se han propuesto a los que se han propuesto a las europeas? ¡ah! ¡es un gran magia! ¡es un gran magia! ¡el Pluter Paladin! ¿Crees que pausa acá? Lo del libro de los muertos Ah, bueno, sí Aunque se ve un poco diferente Pero bueno, la cuestión es que Ains le había prometido A Fluder en la temporada 3 Y en el volumen 7 Cuando se conociera Que Fluder se iba a unir a Nazary Pero a cambio Ains tenía que enseñarle El abismo de la magia El problema es que Ains, como había dicho Alan en uno de los directos De YouTube, es que Ains Pues no sabe nada de magia O sea, él nada más subía niveles Y pues conforme subía de nivel Aprendía chizos, ¿no? Entonces él no tiene ni la más remota idea De qué puede ser la magia en el nuevo mundo Y pues cómo funciona, ¿no? Entonces lo que él hace es que Fue a la biblioteca de Nazary ¿Cómo era? Ashurbanipal Ashurbanipal Y sacó un libro de ahí Y se supone que la descripción del libro Es que se veía mogoso, ¿no? O sea, que se veía viejo Pero cuando alguien lo sostenía Se veía que el libro estaba duro O sea, que todavía estaba íntegro, ¿no? Para leer Y pues me da risa que aquí El libro pues tiene una Un diseño diferente, ¿no? O sea, es rojo Y tiene los bordes dorados Sí Y pues está en inglés, ¿no? Book of the Dead Libro de los muertos O sea, se ve bonito el libro Pero pues en la novela Pues tiene una forma diferente, ¿no? Otra estética Sí, cambiaron varias cosas Así es Ajá, y pues ahora puedes Puedes continuar Y recordemos Un punto aparte Lo que dijo Lobato, ¿no? Como él explicó recién El conocimiento de Ainz De la magia es cero Cero Él solo memorizó 718 hechizos Para lanzar Entonces Fluder Que tiene casi 200 años O más de 200 años Por ahí en promedio Él dedicó toda su vida A la comprensión de la magia Entonces imagínense Los opuestos, ¿no? Fluder y Ainz Ainz le tira un libro Como para que se entretenga un rato Y que lo lea nada más, ¿viste? Pero Digamos La sorpresa que se lleva Ainz Es que el libro Fluder lo entienda O vea más allá De lo que él puede ver ¿No? Más que nada eso No, imagínense Perdón, pauso Tabula Si estuviera en lugar de Ainz Imagínate Tabula Con todo el conocimiento Que tiene Del misticismo Y todo Las historias del mundo Era un conocedor De muchas cosas Pero creo que Si fuera Tabula A vez de Ainz Le estaría lavando El cerebro A Fluder De una forma El monóculo El monóculo No, no Punto aparte El monóculo Traduce todos los lenguajes O sea De esa forma Fluder puede leer el libro Si, si, le dije lupa Una vez Perdón Dos veces Creo que le dije lupa No, no Ainz no leyó el libro Algo El monóculo Es buenísimo Aparte Algo 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 que siempre Me quedó duda Y acá lo vato Puede capaz Darme una mano También La mayoría De los libros De la Yurbanipal La biblioteca de Nazarick Estaba compuesto Por muchos tipos De libros Libros de datos Libros para invocaciones Etcétera Pero también había libros Del mundo real Supuestamente Cada cierto tiempo Se vencía la licencia O el copyright Por así decirlo De los libros Y se podían Conseguir Y poner en la biblioteca De Nazarick Por eso hay muchas cosas Hay libros reales Y todo Bueno de hecho Eso se explica En el volumen 8 Se explica Que cuando un libro Ya su autor Ha muerto Como en el mundo real O sea el nuestro Cuando pasan muchos años Los derechos Del autor O sea el copyright Vencen Entonces ese libro Se vuelve de dominio público Entonces lo que hacían Algunos jugadores Es que cuando pasaba eso Transcribían Todo eso Todos los datos De los libros Y los volvían datos En el juego Y los volvían Tipo pergaminos Y luego los pasaban A libros Para que cualquiera Los pudiera leer Entonces es lo que hicieron Algunos en el gremio De Ainz o algo Donde en la biblioteca Pusieron varios libros De cultura general Algunos de otros países Y Algunos japoneses Y pues Este libro de los muertos Pues tiene fina De ser uno de esos A lo mejor es un fanfic Igual así Porque cuando Cuando Ice Lo abre Y lo lee Aquí en la escena Donde dice Flutter Que no sabe Que está diciendo Aquí Ainz dice Bueno mira En este capítulo En corqueto Se habla de las almas De los muertos Que Transcienden al mundo Y cuando Flutter Lo anda leyendo Dice Oh Aquí dice Que las almas Son entidades Como la espuma Del mar O las nubes Y que las grandes Y pequeñas Se complementan Y luego ahí Pues empieza Ahí empieza Como a excitarse Demasiado Y Ainz dice Pero que le está pasando A este viejo Pero lo curioso Es como dice Ainz Que cuando lo estaba Ojeando Él dice Que el libro Le parece muy extraño Que más que un libro De conocimiento mágico Parece ser Un libro de fantasía Que alguien escribió Entonces no tiene ni idea Que Que tema se aborda Y dice Que si estuviera Su amigo Tabula Que tiene conocimientos De ocultismo Y eso Le explicaría Más a detalle Esta cosa Pero pues como no está Pues tiene que estar ahí Apañándoselas Sigamos ¡Pausa! pausa, pausa bueno como ven Fluder pues está muy emocionado con el libro pero Bain dice que está saliéndose de las manos para controlar a Fluder entonces le dice bueno, regrésame el monóculo y pues Fluder hace una carita ahorita de ¿por qué no? a mí me dolió verle a esta cara y ahí se explica de que no es bueno para su educación de que esté usando el monóculo y pues leyendo todo el libro pues que así se lo va a acabar inmediatamente entonces le dice bueno si logras traducir el libro velo como una forma de aprendizaje cuando llegues a traducir por completo el libro y puedas comprender su contenido, habrás obtenido el conocimiento que tanto ansías entonces Fluder pues de mala manera dice bueno estoy de acuerdo y le da otra vez el monóculo a Einstein y Einstein le pregunta bueno Fluder ¿tienes alguna forma de traducir el libro? y Fluder dice sí, de hecho hay hechizos que ayudan a traducir cierto texto pero me llevará algo de tiempo ¿no? y Einstein dice bueno muy bien que aquí inicia su aprendizaje y ya en el interior de Einstein en su mente dice ah que bueno ¿no? ya con esto me quito a este loco durante mucho tiempo y ya es cuando empieza a preguntarle que qué es lo que piensa hacer Fluder en este punto ¿no? porque o sea si el emperador ya sabe que es un traidor porque ya no lo lleva a las reuniones importantes Einstein piensa en transportarlo al reino hechicero ¿no? pues para que ahí ya empiece a investigar magia pero luego ahí se le llega el momentáneo pensamiento de bueno Fluder ¿qué pasaría si tú ya no estás aquí? ¿no? y Fluder dice bueno es que yo soy como el más fuerte de aquí ¿no? entonces como que mantengo a raya ciertos enemigos del emperador ¿no? pero si yo ya no estoy a lo mejor puede haber problemas ¿no? sí, sí ajá entonces Einstein dice bueno ¿sabes qué? mejor quédate aquí aunque el emperador Jernip sabe que eres un traidor por lo menos quédate aquí por un tiempo ¿no? hasta que cambie las cosas ¿no? el hecho de que bueno oigo y obedezco no digo que el hecho de que muchos países sepan que Fluder está ahí evita que se lancen en un ataque contra el imperio es como el freno Fluder si Fluder no estuviera ajá intentaría conquistar seguramente y bueno ya cuando van a terminar por terminar la charla antes de que ahí se vaya le pregunto si tiene información sobre Lord Marcial Goggin ¿no? o sea el troll del coliseo y aparte también le explica Fluder que le hable sobre cierto caballero de la muerte ¿no? y pues para los que tienen memoria en la temporada 3 cuando se nos introduce a Fluder en el imperio en lo más profundo del ministerio de magia tiene un caballero de la muerte encerrado ¿no? entonces muchos dicen que a lo mejor Einstein se enteró de eso y pues quiere saber más sobre esa generación natural natural de no muertos podemos con los caballeros de la muerte pero de ahí en fuera ya no se pronuncia más al respecto ok entonces seguimos está bonito el trapo dice perdón no se pronuncia perdón perdón la muerte muy ridícula ¡Suscríbete! 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 Y que en el juego, pues sí había runas, pero pues no eran importantes, ¿no? O sea, nada más eran cosméticas. Entonces él se sorprende porque dice que a lo mejor un jugador puede estar ahí fabricando ese armamento y pues tiene que investigarlo. Entonces él le pregunta a Oz que de dónde sacó la espada y pues Oz le explica, ¿no? La compré en una subasta, ¿no? La conseguí en una subasta. El nombre del creador está en la poñadura, creo yo, y ahí dice que es un taller. ¿Cómo era, Alan? ¿Es Toronel? Estoronel, creo que era. Ajá, que era un famoso taller de enanos, herreros rúnicos que fabricaban armas y armaduras hace 200 años atrás, ¿no? Y pues a Oz le dice, tengo que investigarlo cuando pueda, ¿no? Y ya deja la espada en su lugar y dice, ah, disculpen, ¿no? Perdón por mi grosería, soy el rey hechicero, ¿no? Y ya Oz se presenta y dice, yo soy Oz, ¿no? El promotor del coliseo, ¿no? ¿A qué viene aquí a mi humilde morada y aquí es donde vamos a ver el porqué, ¿no? Ahora puedes continuar, Alan? Eh, creo que fue Tawla quien le habló de las runas, seguramente. Tawla era quien estaba metido en todo eso. Sigamos, dale, dale, y nos vemos la próxima. Che, cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, que pauso. Cabe aclarar que acá me molesta algo y es que, volvemos a lo de antes, la voz de Ainz es del insecto labio para que no sepan que es Momon, o sea, y volvemos con el eco. Es la misma voz de Ainz con un eco o un doble voz, dirán. Y prácticamente es la misma voz de Momon, pero supuestamente acá nadie lo reconoce. Eso es una cosa que me molesta. Podrían haberle puesto otro seiyu por otra voz, pero no sé por qué no lo hicieron, honestamente. Eso sí me molesta. Versión Remixi con Autotune. ¡Gracias! 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 Pero ¿se oye que lo habíamos hablado? ¿Eso es un gran desafío de la guerra? No. No. No se puede usar la guerra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 My Leon. Quiero ayudar por nosotros a boards de las Versailles en una forma de cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no meực luchas! ¡Eres un gran desafío. En algún nombre te gustó... ...muy bien... ...me no pudo usar tu magia... ...y de la otra... También vi que en Spanipono En Parinigo que le pusieron Conejo degollador Pero al menos respetaron La cercanía del nombre real Degollador Pero Cazatalentos Si se le llama No, no, eso Perdón, perdón El epíteto en la novela es Conejo Cazador de Cabezas Porque digamos Cortan cabezas, no hace falta aclararlo mucho Pero Cazatalentos Como que está un poquito mal Se acercaron bastantes A ver si se lo dejaron A ver si se lo dejaron Bueno, espera, espera Alan Tampoco Tengo que hablar sobre la charla que tuvieron ahorita Alan, ya ves que tan apresurada estás Y te jajas de que no me va muy rápido Yo voy más rápido Bueno, la cuestión es que cuando Vines y Oz ya se presentan y todo Oz explica de que Su galería Está lleno de armas y cosas exóticas Porque a él le gustan Las cosas de guerreros O sea, él explica que por su cuerpo Aunque no lo describen Que sea un hombre gordo y pelón Porque aquí en el anime se ve así Pero la novela no No tiene esa Esa descripción O sea, dice que no es tan corpulento Como le gustaría Y que aunque entrenara Pues no podía tener el cuerpo de un guerrero O sea, que no podía Sacar músculo La cuestión es que él dice Que pues él Tiene cierto gusto Pues las armas, ¿no? Y armaduras Entonces él dice que cuando Va a las subastas Y encuentra algo que le interese Siempre con todas las puertas Trata de conseguirlo, ¿no? Aunque tenga que pagar El triple o el doble ¿No? Entonces ahí Ansage En su Bueno, en voz baja Le dice como tonto, ¿no? O como idiota, ¿no? Pero a Ains No le molesta un poco eso Porque él entiende a Oz Como dijo Alan, ¿no? Porque él también es un coleccionista Cuando estaba en sus días de que se raseguer Cuando había ítems extremadamente raros Que se subastaban Y él hacía también Algunas cosas posibles Para obtenerlo, ¿no? Porque pues a lo mejor tenía Un cristal de datos importante O llamativo que él no tenía Entonces por eso Él simpatiza un poco con Oz Porque pues él también Hace esas cosas, ¿no? Entonces ya le explica a Ains De que por qué está ahí, ¿no? Y él dice Quiero Quiero pedir un duelo, ¿no? Contra el Lord Marcial Y Oz le pregunta ¿Quién va a ser el retador, no? Y pues Ains dice Pues soy yo, ¿no? Y pues él dice No, pero es que no puede hacer eso Es un rey de otro país, ¿no? Si usted termina dañado En territorio extranjero Pues pueden pasar cosas malas, ¿no? Y Ains dice No se preocupa, ¿no? Aunque me pase algo Aunque me daño algo Y no van a represalias contra usted Y él dice Bueno, aunque usted me lo diga Pues es muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces Ains tiene la idea Saca una espada corta Que tiene, creo que El efecto de estar cubierto Creo que de una neblina Y le dice Ainsash Por tu maravilloso servicio Junto a mí Te premio con esta daga, ¿no? Bueno, con esta espada corta, ¿no? Apréciala como si fuera Lo más importante para ti, ¿no? Y Oz ve la espada corta Y dice No puede ser, ¿no? Esa espada Es O sea, es muy buena, ¿no? La quiere Entonces Ainsash Pues dice Muchas gracias por esto Su majestad Entonces Ve la cara de Oz De que pues la quiere Y Ainsash dice Ni en tus sueños, ¿no? Y la empiezas a guardar Y por eso se queda como Oh, no, pero espera Esa espada, ¿no? Dice Muy bien Si usted me arregla el duelo Y deja los pormenores De que a lo mejor salga dañado Le prometo Que le daré Uno de estas armas, ¿no? Y Ainsash explica De que Tiene muchas armas Que son de bajo nivel Y pues no tienen Los cristales de datos Lo suficientemente fuertes Para que lo dañen a él, ¿no? O sea, si a él lo atacan Con esas armas Su Su inmunidad de alto nivel Pues no lo No haría que lo dañara, ¿no? Entonces él le explica a Oz Que si le hace el duelo Le dará una de esas ¿No? Y pues Oz está Muy bien Y de inmediato le hago la Bueno, empieza a pronunciar El duelo, ¿no? Pero también es como dice, ¿no? Que le pide que Si va a combatir Contra el Lord Marcial Por favor que no use magia, ¿no? Entonces ahí Creo que es Este Ainsash Que le explica Que hace mucho tiempo El Lord Marcial Combatió contra algunos aventureros, ¿no? Pero el problema de ese duelo Es que esos aventureros Tenían algunos hechiceros mágicos, ¿no? Unos magos Entonces lo que hicieron fue Creo que se elevaron al cielo Y lo atacaron Y, ¿no? Y pues terminó el duelo muy rápido Entonces Muchos espectadores quedaron Pues enojados Porque pues fue un duelo Muy frío, ¿no? O sea que Que se esperaba Un duelo emocionante Pero pues Con ese movimiento Pues todo se fue al garete, ¿no? Entonces pues por eso Se trata de hacer que El Lord Marcial Nada más combata Cuerpo a cuerpo, ¿no? Que no se use magia Entonces Oz le dice a Ains Que no use magia Porque sería desastroso De que en pleno coliseo De repente salga Un retoño oscuro, ¿no? Sí, sí Entonces Ainsash le dice No digas eso De su majestad, ¿no? Y pues ahí se puede ver Que el humano O sea, el maestro del gremio De rante, el de aventureros Pues ya Ya es muy leal a Ains, ¿no? Entonces Ains dice No se preocupen, ¿no? Juro por mi nombre Que no usaría algún hechizo, ¿no? Y aparte No puedo Ya lanzar el hechizo De invocar los retoños oscuros Entonces Oz dice No No sé si tiene Si tiene algo que ver Con que salga la luna llena Como broma, ¿no? Entonces ahí Ains No, no es por eso Y depende de su mente Dice Un momento, espera Puedo dar la excusa perfecta, ¿no? Porque dice Que si hay jugadores Escondidos En el nuevo mundo A lo mejor uno puede usar La La subnigurad Y pues Pueden culparlo a él Por un crimen Que no cometieron Entonces dice No, no, no Ese hechizo que utilicé En la batalla Nada más Puedo usarlo cada 10 años ¿No? Es como dijeron aquí, ¿no? Pues para que cuando pase Un imprevisto De que a lo mejor Un jugador Invoque A los retoños oscuros Pues él no se vea Inculpado, ¿no? Y para que ya la gente Se Como él Como hace es un 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 mercader Ah Palita palabra Que no me salía Y él pues puede difundir La La noticia, ¿no? De que el rey hechicero No puede ya emplear Ese hechizo monstruoso Entonces Podrían estar Y pues ya pasa todo eso Ya Se comprometen Que en uno de esos días Va a ser el duelo Y ya Se retira con A otro lugar Y ya es donde Se vienen aquí La conversación Ahora sí puedes Ponerle play Día, la Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa... ¿Qué pasa con elification? ¿Por qué? ¿De dónde no tienes? ¡Qué pasa! ¡Cfff! ¡Vamos, que la reunión! ¡No! ¡Dos, que la reunión! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! el fetiche de Oz era ese los cuerpos de guerreros femeninos también y las cicatrices incluso todo eso, y su mujer perfecta es Gagarin, la de Blue Rose bueno de hecho Oz creo que es bisexual porque en la novela se explica que él está bien con hombres o mujeres pero que están tonificados que sean guerreros porque el conejo cazador de cabeza aunque tenga las manos duras y gruesas por las batallas y por sus entrenamientos él dice que no es su tipo ideal de pareja porque le parece pobre físicamente le ve muy delgado y aquí en el anime se ve que aparte de las manos no se ve que sea un guerrero mi tipo mi tipo de pareja ideal sería o sea Gagarin le gustan este tipo de personas ¿eh gente? a ver para los que no recuerden quien es Gagarin Gagarin ahí les muestro una pequeña imagen como para la referencia Blue Rose y siempre usamos la misma de Gagarin nos van a afunar por esto pero bueno la waifu de Osk la Gagarin esta digamos es la mujer perfecta para él la del bikini please dice pero bueno esta sería la waifu de Osk sigamos a ver somos muy largo esto eres muy ligado en comparación a ella no regruparé mi contrato bueno aquí también corta corta bueno no corta no digo pausa pausa lol bueno aquí aquí se cortaron muchas cosas importantes porque no se llega a pronunciar algunas cosas pero la cuestión es que el conejo casador de cabezas es hombre y él explica de que se viste como mujer porque pues él dice que en combate así agarra desprevenidos a sus víctimas y aparte para que eviten que sus enemigos pues lo ataquen en la parte baja ¿no? o sea en los testículos pero pues da risa porque o sea lo sigue o sea incluso cuando no está de servicio pues sigue usando esa ropa ¿no? entonces se pone en tela de juicios y en verdad es como él dice ¿no? si lo usa para una ventaja en combate o si de verdad pues tiene ese ese gusto ¿no? y por otra parte si mal no recuerdo este individuo que es considerado como ¿cómo se pronuncia ese metal Alan? ¿Ori-qué? ¿cómo se pronuncia la gente? Ori-calco Ori-alcón 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 era ¿no? no, no Ori-alcón lo decía yo pero por Slayer le decía yo Ori-alcón Ori-calco era gracias Ori-calco Ori-calcón Ori-alcón Ori-alcón si creo que creo que ella creo que ella digo creo que este conejo era considerado como Ori-alcón o más o parecidamente ¿no? entonces era muy fuerte y pues el título era porque a los enemigos pues les arrancaba la cabeza ¿no? o sea se las cortaba ¿no? entonces por eso es su apodo y pues se supone que él viene de más allá de la alianza de ciudades de estado Carnassus que está más al este o más adelante Alan lo explicará en un directo ¿no? pero él viene de muy lejos y se supone que hoy lo contrató para que sea su guardaespaldas entonces él lo hace así porque él también puede analizar la fuerza de sus posibles invitados ¿no? y le pregunta ¿qué es lo que viste de nuestros invitados ¿no? el conejo explica que cuando vio caminar a este Ansage vio que él sí se movía como un guerrero ¿no? o sea que tenía cierta agilidad pero no lo que se vea peligroso y cuando le pregunta qué es lo que vio en Ains él le explica que es muy malo ¿no? que nada más que él estuviera atrás de ella bueno de él sentía que estaba aterrorizado ¿no? que tenía ganas de escapar a toda costa así que o se explica que la otra persona que se refirió cuando decía que era muy malo también era contra Gogi ¿no? el Lord Marcial pero él le explica que a lo mejor Ains es más fuerte pero él tiene la esperanza de que como no use que no use su magia pues que a lo mejor el Lord Marcial tenga ventaja contra Ains ¿no? y también se me olvidó mencionar una cosita ahorita que estamos hablando de que a Oz le gustan los tipos como Gagaran mujeres musculosas cuando está hablando con Ains él le explica que por su cuerpo no puede ser un guerrero ¿no? pero que su sueño es encontrar a alguien que sea fuerte con la espada y volverlo un guerrero definitivo ¿no? porque a él le gusta los combates ¿no? le gusta ver espada chocar contra espada ¿no? puño chocar contra puño ¿no? entonces Ains dice que es un fetiche muy extraño y que en su mente crea una carpeta de gente pervertida y que Oz encabeza la lista hasta el momento y la guarda en su mente ¿no? y es lo más gracioso y ya literalmente pasa eso ahí tienen el programa de pues que incluso hay individuos del nuevo mundo que pueden sentir la peligrosidad de Ains sin siquiera saber cuál es su nivel exacto ¿no? pero para los seres humanos pues eso es imposible pero para los seres humanos y taramorfos sí pueden darte la idea bueno ¿seguimos? ah sí sí esto es la parte que a mí me pone mal ¿no? Gogin te termina cayendo bien por su actitud y la promesa que había hecho con Oz era de permitirle pelear con guerreros fuertes ¿qué tal? bueno se explica es que aquí como dice Alan ¿no? había un pasado entre Oz y el Lord Marcial se explica que hace muchos años en el imperio corría el rumor de que había un monstruo que iba atacando a la gente ¿no? en las calles entonces el emperador de ese momento no sé si era Jerny porque pues sabemos que Jerny a una temporalidad pues tomó el poder pero la cuestión era que el emperador de ese momento mandó a Flúder a cazar al monstruo ¿no? porque pues era peligroso pero lo que sabía Oz es que el monstruo nada más aparecía se topaba con algún guerrero que era reconocido por ser fuerte y los vencía ¿no? entonces a él le interesaba eso porque como les digo su sueño era crear el guerrero definitivo entonces lo fue a buscar y se lo topó ¿no? y se dio cuenta que era un troll un troll como lo de la tercera temporada como el que Ains mató no sé si se acuerdan de Wu que Ains mató así con con su habilidad de muerte instantánea es uno parecido pero es una subcategoría porque mientras que Wu apenas estaba usando sus habilidades como guerrero este Lord Marcial entrenó como guerrero entonces era más fuerte incluso se dice que era más fuerte que Gase de Stronov incluso usando los tesoros del reino porque pues también Goggin tenía equipado ítems con magia almacenados entonces cuando Oz se lo encontró de joven para evitar que se lo comiera este Goggin le hizo la promesa que si se iba con él lo iba a entrenar para que fuera un guerrero y que podía combatir contra adversarios fuertes entonces Goggin aceptó la promesa y desde entonces ha estado participando en el torneo en los torneos del coliseo hasta que llegó a la cima venció a todos los luchadores fuertes y pues obtuvo el mayor título de la arena que era el Lord Marcial el rey de la arena el gladiador más fuerte del imperio entonces pues por eso llegó un punto donde pues Goggin pues ya no tenía adversarios fuertes con los que combatir y ahí se quedó esperando que llegara otro combatiente fuerte y ahorita pues ya se siente feliz y como que asustado porque aunque sabe que su enemigo es el rey hechicero él por la distancia o sea sabe que como que tiene ganas de escapar porque sabe que es un enemigo muy poderoso que a lo mejor no llegue a vencer pero Oz le dice que no se preocupe que él podrá hacerlo y pues Goggin le da una sonrisa y dice bueno esperemos que así sea y luego ya aparte se explica que Oz esperaba que Goggin pues tuviera una pareja y tuvieran hijos porque y con esos hijos también le daraban cosas del padre pues serían más fuertes que Goggin pero Goggin explica que los trolls se comen a los humanos entonces sería muy peligroso para ellos que él trajera una pareja troll y si la dejaba ahí suelta pues estaría comiéndose a la gente entonces su amistad llegó a ese punto donde incluso ellos podían bombear desde sus respectivas razas o sea que Goggin a pesar de ser un devorador de humanos se iba bien con ellos tanto igual con Oz y pues Oz también dice bueno puedo hacer comida pero pues se considera un amigo y por eso aquí esta escena que va muy rápido donde Goggin se levanta ya para ir al duelo y Oz dice pues no pierdas tiene más significado porque es una relación de muchos años y pues aquí literalmente se lo fusilaron es una lástima lo que yo quería decir al principio era que Oz respetó a Goggin por el hecho de permitirle hacer esta pelea sabiendo lo poderoso que es el reino hechicero porque tranquilamente podía haberse negado eso fue lo que eso fue lo que Goggin le agradece a Oz el hecho de no limitarlo sabiendo que podría perder eso es lo que quería decir bueno sigamos se hicieron amigos dentro de todo fíjense que es más la explicación de Lobato de lo que no puso el anime que el capítulo mismo bueno quiero decir una cosa algo que me molestó del capítulo es que no pusieron la contraparte del capítulo anterior como recordamos cuando Yerniv está en el palco Ainz aparece flotando no pusieron la parte acá que en realidad Ainz iba a saludarlo estaba pensando en ir a saludarse como parte de etiquetas presentarse frente a Yerniv como amiguis en el capítulo anterior quedó como que Ainz descubrió los planes que se yo pero acá omitieron toda la parte del saludo a Yerniv pero de la perspectiva de Ainz que era simplemente un saludo eso no lo pusieron amigues bueno de hecho gente por eso no ando no ando diciendo muchas cosas de la novela por ejemplo veo que en los comentarios están poniendo que Goggin le dio tres veces un gracias a Oz también sobre la fuerza del conejo cazador de cabezas pero es que no puedo ir mucho por las ramas porque si no va a quedar muy largo y pues está bien que estamos escupiendo la información o sea nada más la cosa más importante que esté a mi consideración lógicamente bueno vamos con play para ver vamos a darle se ve mejor animado acá tengo que admitirlo que no Mi nombre es tu. Por lo que me hacía que te oí. No te abieras tu. ¡Abaré! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! ¡Pero que el fuego se va a despegar! ¡No! ¡No! ¡Pero a Jayara! ¡No! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Qué guerras! ¡No, no! ¡No! ¡No! Las pasivas de Ayns también Bueno, acá pauso un segundo para hacer una aclaración rapidita Las armas que usa en este momento Ayns Pertenecieron a Clementine Los estiletes de Clementine Le pongo como dato curioso Porque eran cuatro estiletes Un estilete Ayns lo tiró a la caja de cambio Para ver cuánto lo cotizaba en oro de hidrozil Y quedó con tres De los estiletes de Clementine Y le pidió a Fluder que embuya mágica Sí, bueno Los estiletes de Clementine Aparte de dar daño físico También pueden almacenar un hechizo Entonces Lo que hizo Ayns fue que Le pidió a Fluder que embullera magia Bueno, hechizos en algunas de ellas El primero fue bola de fuego Y otra ácido Porque los trolls tienen la regeneración De forma innata, o sea, cuando lo atacas Regeneran las partes dañadas Entonces pues por eso Ayns se preparó Y usó fuego y ácido Porque son las mayores debilidades de un troll Porque así no se pueden regenerar Fíjense que son las mismas de Clementine Ahí pongo una imagen Son tres Que tienen la mano Y la que vemos en el anime Creo que la saca de acá Son esas Sí, son las mismas formas de Clementine Faltó la pose de Clementine ¡Vamos! ¡José! Más gente animándome a mí. 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 chirol? Sí, sí, sí. Ah, bueno, te iba a decir que en ese duelo Ainz junto con Fluder logró desactivar su pasiva de inmunidad de alto nivel. O sea, todos los ataques que le conectó Goggins sí le dolieron, pero pues como es un no muerto y tiene la supresión de emociones, el dolor era muy intenso, pero se le quitaba luego luego y él explica que si no hubiera tenido eso, pues hace mucho que hubiera dejado la batalla a Ainz y también Ainz explica que como él es un guerrero y es un lanzador de magia, Goggins era superior a él, incluso se usaba artes marciales, pero la ventaja que tenía Ainz es que su barra de vida era de un nivel 100, entonces aunque Goggins le atacara muchas veces y lograra conectar los golpes por la cantidad de vida, pues él lo lograría por vencer a la larga. Escúchame, capaz me lo salté, pero ¿no dijeron la parte donde le dice que si Ainz gana se va a ir al reino hechicero? ¿lo pusieron eso o no lo pusieron? No, nomás pusieron que se convirtió en su vasallo, pero pues sería lo mismo que ir al reino hechicero. Sí, está bien. ¿Qué lo pusieron? Porque capaz me distraje un poco y me lo salté. Que se vuelva soleado, ok. Bueno, terminamos el capítulo, déjenme que voy a cambiar para acá. Bueno. Ah, mira, Todd mandó algo. Parece que tradujo lo que dice el libro de los muertos. Que está a las letras en inglés. Dice, un libro que describe el proceso y camino de las almas de la muerte dejando el cuerpo entrando el paraíso de la otra vida. Auru. Que decir cuando encuentres a Osiris, el juez de la muerte. Unifer, cerca de la otra vida. Y el juicio que recibe en el alma que cayó al inframundo. Sí, literalmente es la novela. Ya he dicho que en japonés el libro de los muertos que le da Ainz está basado en el libro de los muertos de la... ¿cómo era? Egipcia. De la... De la egipcia. De la egipcia, ajá. Bueno, si ustedes vieron las películas de la momia regresa, ese es el libro de los muertos que hace referencia. Aunque me sorprende que sí pudiera lograr ver lo que decía el puto librito porque o sea, yo viendo la foto de las letras apenas puedo distinguir qué dice. Pero bueno, nada, el capítulo, yo dije, de los cuatro que salieron, este fue el que menos me gustó, pero le doy un punto a favor del hecho de que no usaron CGI para la pelea. Eso es mucho, eso es mucho para Overlord. Mucho, mucho, sépanlo. Pero creo que van a usar todo el CGI en el último arco, me parece. Por lo que leímos del director ejecutivo del anime, me parece que el CGI se viene en el último arco. ¿Vos sos lo que te pareció? ¿Qué opinión tenés del capítulo? Entretenido, pero sí le voy a dar un 6, ¿eh? Porque pues, me metieron muchas cosas y va muy rápido, demasiado rápido para mi gusto. Bueno, con la duración de este video para YouTube, va a durar prácticamente, capaz, una hora, calculo, una hora de reacción. O sea, el capítulo dura 22 minutos y fue más la explicación de Lobato, de todo lo que el anime no puso y faltó un montón de cosas a explicar todavía, ¿eh? Lobato hizo un resumen de lo que no pusieron, para que tengan una idea, ¿sí? Disculpen como siempre las pausas, pero es la mejor forma de explicar. Lobato tiene una memoria increíble, se acuerda detalle por detalle, yo ni cerca de acordarme tantas cosas, tengo que releármelo todo de vuelta para acordarme bien todo, todo, pero Lobato un monstruo como siempre a la hora de explicar todos los detalles. Sí, reacción y análisis, pero sería reaccioncita y análisis en mayúscula, vale. Pero bueno, sí, fue hasta ahora, yo ya dije lo que me preocupa mucho del anime es que ya en este capítulo abarcaron todo el volumen 10 casi, queda solamente un pedazo que es cuando Demiur llega a buscar a Ainz pero se encuentra con Albedo y esta le dice que Ainz vasalló al imperio y la sorpresa de Demiur de que, ¿qué? ¿ya? Demiur había especulado que tardarían tres meses, creo que era, en vasallarlo. Vasalló mucho y aparte el imperio nada más iba a pedir el vasallaje cuando destruían el reino primero y pues se sorprende de que pues Ainz no tuvo que recurrir a eso y pues Albedo le dice y aparte no hubo muertes y Demiur de pues cómo pudo haber sido posible eso, ¿no? Ainz pudo poner bajo su dominio al imperio y no tuvo la necesidad de matar gente ni nada, o sea, hasta ahí dice el volumen que su cuerpo tiembra pero de excitación, ¿no? De que en verdad Ainz sea el que gobernaba los 41 seres supremos de toda Nazario, ¿no? De que por qué, eso explica por qué los podía guiar, no sin ningún problema pero ojalá si se supiera. Pero eso, gente, más allá de todo las pausas se explica detalle a detalle lo que pasó y lo que no pasó. La opinión ya está, creo, espero que les haya gustado el video realmente. No sé si Lovato quiere agregar algo más del capítulo o algún dato más. Ah, bueno, pues no, sería la parte del final donde Ainz explica de que no sé, no sabe por qué el emperador Jerny de repente pidió lo del vasallaje porque pues él ni siquiera sabe qué es eso, ¿no? Y luego, luego dice, por favor, mándenme el borrador de su petición para volverse en estado vasallo y por favor envíeselo a la oficina del reino hechicero. Y ahí Ainz en su mente dice, rayos, la cagué, ¿no? Siento que eché a perder los planes de Miro y Albedo, ¿no? Tengo que irme de aquí rápidamente. Ah, y también una cosita, ¿eh? En el volumen 10 Ainz Satch estaba ahí en el coliseo, ¿eh? Apoyando a Ainz. Bueno, lo ve entrar al combate, pero cuando habla con él sí tiene su voz distorsionada, pero cuando habla con el emperador ya no usa el insecto al labio. Entonces ahí se va a entender que a lo mejor Ainz Satch pues sí logró oír la voz pero pues de ahí ya no se supo nada más. Se imagina que de repente dijera un momento como que la voz que he oído desde que lo conocí cambió, ¿no? Y ya, pues sería todo. Pero pues la parte que falta de Miro y Albedo pues creo que va a pasar en el siguiente episodio que sería el martes. La pregunta es ¿qué van a agregar además de eso? Porque ya ahí termina el volumen 10 y este arco es de 5 capítulos. Entonces van a meter algo, van a meter algún intermedio capaz o alguna escena de los volúmenes siguientes. Con algo van a llenar el capítulo que viene. Puede ser un fragmento del volumen 14 que metan en el 10 como para conectar después. Pero del 11 no, lo que sigue sería el 11 ya. Esto, el arma rúnica que aparece en el capítulo es el hincapié de Ainz al pensar en ir a buscar a los enanos, a las montañas. Es un volumen más al estilo Tolkien, ¿no? Es el viaje a la montaña, el pasaje debajo de la montaña, la reconquista de la capital enana que están posicionando los dragones, todo eso. Lo que me preocupa realmente es que si para el volumen 10 que tiene menos hojas que el 11 tocó 5 capítulos o 4 y medio y fue súper rápido, el volumen que viene que es el 11, el arco que viene, no el sábado o el martes que viene sino el próximo, en dos semanas, hay que ver cómo adaptan el 11 y tengo miedo que sea muy rápido todo. Y justamente el volumen 11 es de mis favoritos porque es la aventura, ¿no? Es creo que la primera aventura que hay en Overlord de verdad. Es Ainz viajando con Aura, con Yaltiar y Zenberu de los hombres lagarto en busca de los enanos para la artesanía rúnica que lo ve más como algo sustentable y económico, ¿no? para el rey no hechicero. Ainz piensa que las runas, encantando armas con runas, es más económico que usar encantamientos en armas. Es todo lo contrario a por qué las armas rúnicas se extinguieron casi, ¿no? O sea, las arreglas rúnicas porque era más barato usar encantamientos en el nuevo mundo que artesanía rúnica. Todo lo contrario a lo que va a pasar en el arco que viene. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado, ¿sí? Lo gato como siempre y mil gracias por toda esa memoria, el Biblias en todo su esplendor y llegué a mi pequeño aporte también, gente. A todos por acompañarnos, muchas gracias. Espero que les guste el video en YouTube. Va a ser largo, lo sé, les pido disculpas, pero bueno, es un análisis con una pequeña reacción, ¿sí? Más que nada. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos el próximo martes con el siguiente capítulo. Bye, bye. Chau, chau. 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 Chau.